y esto ya hicimos golpe y las tres defensas que hay principiantes del taekwondo las principales de taekwondo ahora vamos a hacer las tres patadas básicas en el taekwondo pero también recuerden la posición para una patada es la pierna derecha atrás y la izquierda adelante para eso la guardia arriba las dos manos ahorita de los hombros a su altura de tus hombros y la primera patada se llama ap chai patada de látigo para eso vamos a tener que usar ya sea una palcha bueno en este caso es una palcha que seguramente cuando puedes usar un globo puedes usar una almohada puedes usar cualquier objeto que no sea para que te lastimes pero sin acolchonable para que puedas potear y empezamos con la primera patada que es la de ap chai y es así solamente tocando y dejo mi pie adelante y otra vez y dejo mi pie adelante y otra vez y dejo mi pie adelante y igual lo podemos hacer con la izquierda sin tocarlo o tocando la palcha guardia arriba y listo excelente gracias 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 gracias